En los próximos días 18 y 24 tendrá lugar en Barcelona y Madrid respectivamente el estreno de la película La Plaza del Diamante. La Plaza del Diamante es la primera película que se exhibe en salas comerciales dentro del acuerdo de coproducción entre Televisión Española y productoras cinematográficas. Ha sido dirigida por Fransex Betrieu y producida por Televisión Española y Figaro Fin. La Plaza del Diamante está basada en la hermosa novela del mismo título, original de Mercé Rodorera. Su lenguaje poético, su finura de estilo, su sutileza, hacen de esta novela una de las mejores de nuestro siglo. La Plaza del Diamante ha sido concebida para exhibir en dos formatos. Uno de duración equivalente al de una sesión de cine comercial y otro de cuatro horas que será exhibido por Televisión Española posteriormente. Está interpretada en sus primeros papeles por Silvia Munt, Lluís Omar y Joaquim Cardona. Tens dels ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, emperador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empadrats, dies de sol i de pluja, marri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, veig ballar en vols de punta a la Plaza del Diamant. La acció tiene lugar en esta plaza recoleta y cálida del popular barrio barcelonés de Gràcia, que, como podemos comprobar, ha sabido conservar hasta ahora el aspecto y el aire de la época en que discurre la novela. Com si fos un joc d'atzar, una rosa per Sant Jordi i flors negres per a tots els. Xerameca de botigues, color aines de mercat, color de sofre i de lluna cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plenes, somnis d'envelat, L'ocell de la jovenesa, pren el vol mirall enllà dels surts que van i que venen a la Plaza del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint. En esta plaza, Columeta, la protagonista, conocerà a Quimet, el hombre que la subyuga, y más tarde a Antoni, el hombre de su vida, el hombre que la ama. Aquí discurrirá su vida, una vida cercenada por la guerra, como la de tantos y tantos españoles. Centro de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendre d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi, una altra en començarà, que tot gira com els balsos de la Plaza del Diamant. Silvia Munt es Natalia Ocolometa, protagonista absoluta de la película. Su personaje es prácticamente la novela. Háblanos de él. Bueno, mi personaje es muy difícil de explicar, ¿no? Porque, entre otras cosas, habría de saber escribir también como rodurera para poderlo explicar. Es la vida de una persona, de una mujer, con una extrema sensibilidad, una vida normal, en un tiempo difícil en España, y pasa por su primer matrimonio, sus hijos, se enamora, viene la guerra, se muere su primer marido, se vuelve a casar. Es decir, la historia en sí, la trama, no es que sea muy anormal. Lo que es bonito, la poesía de esto, es cómo entiende todo esto la Columeta, cómo lo pasa por ella misma, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo explica. Eso es lo que es el personaje de la Columeta y lo que es la obra, ¿no? Es la otra cara de todo lo que se puede explicar de una guerra y de una vida, la cara interior de ese personaje. Silvia, tu personaje es una mujer que tiene dos hombres en su vida. Quimet, el amor de su juventud, que la sojuzga a la manera tradicional, y Antoni, el hombre sereno de la segunda, que le proporciona una seguridad y un amor sereno. Tú, como Silvia, ¿a quién prefieres? ¿A Quimet o a Antoni? Yo, como Silvia, no puedo compararme en absoluto, ¿no? Quimet me lo soportaría, vamos, es que es un dictador. Y Antonio es un amor que en la misma Columeta se da cuenta, ¿no? Es un amor, es un amor que va siéndolo a lo largo del tiempo, ¿no? Por cariño, pero no es un enamoramiento en absoluto. De todas formas, lo que sí encuentro atractivo es esa vitalidad de Quimet, ese estar continuamente en movimiento, esa marcha que podríamos decir ahora que tiene, ¿no? Ese es el enamoramiento que sí podría encontrar lo Silvia Moon en Quimet o en un Quimet, ¿Eres consciente de lo que puede significar este personaje en tu incipiente carrera? No, no, no. No soy nada consciente de lo que puede significar. Lo que ha significado sí que lo sé, que ha sido una experiencia que es inolvidable, muy fuerte. No soy la persona que me haga grandes metas a largo plazo. O sea, ahora me ha interesado mucho hacerlo, he disfrutado muchísimo. Creo que eso habría de pasarle a la actriz. Y en este momento ya estoy muy contenta de esto. Luego lo que venga después ya veremos, ¿no? No quiero pensarlo. Lo que sea, será y lo haremos lo mejor posible y lo disfrutaremos. No me gusta pensar en un futuro, me gusta pensar en un presente, hacerlo bien y disfrutarlo lo más posible. Y eso sí que lo estoy haciendo. Luis Omar es Quimet, el primer hombre en la vida de Colometa. Háblanos de tu personaje. Bueno, mi personaje, creo que para entenderlo bien hay que pensar en el tiempo en que transcurre la novela que es sobre el año antes de la guerra civil española, sobre el año 28 que es un poco cuando aparece el personaje. Entonces, creo que eso es importante para ver un poco cuál es el papel del hombre en este momento dentro de la sociedad del momento. El personaje aparece en la película, en la novela justo a la edad de 20 años cuando aparece en una fiesta mayor del barrio de Gracia y que se presenta ahí para eso, en busca de novia o de alguna chica que le guste. Entonces, ahí conoce a Colometa, se enamora de ella y un poco la historia del personaje es la historia de la pareja de los dos. O sea, cómo llegan al matrimonio, tienen un hijo, tienen dos hijos, entonces estalla la guerra, él se va a la guerra y desgraciadamente para el personaje pues se muere en la guerra. Y un poco es ver cómo se desenvuelve la manera de vivir de una pareja en aquella época y también, claro, en mi caso que es el personaje también de una manera muy especial visto desde mi punto de vista pues desde un punto bastante machista del que el hombre es el que decide y el que de alguna forma pues lleva los pantalones. no es nada, suele llorar un momento y enseguida se le pasa el miedo. cuando todo esto acabe me meteré en casa como la carcoma se mete en la madera y nadie me volverá a sacar. Nunca más, te lo juro. Joaquín Cardenas es Antoni en la película. Dinos, ¿es Antoni el prototipo del catalán de barrio de Barcelona? Sí, yo creo que sí, es más que el prototipo del catalán del barrio, creo que es el prototipo del catalán boutique que decimos nosotros, o sea, representante de la menestralía, es un tendero y representa el espíritu del catalán conservador. ¿Te ama Colometa o simplemente te necesita? Yo creo que en principio me necesita y con el tiempo me llega a tener un cariño, amármelo, amar, ama a Quimet. A ver, ¿qué te pasa? Muy sencillo, no quiero que trabajes más para este pastelero. ¿Cómo? Sé que va detrás de las dependientas. ¿Pero qué tonterías dices? Lo acabo de ver con mis propios ojos. Mientras cogías la tarta del escaparate estaba pendiente de tu trasero. Ya. Ahora entro y le parto la cara. ¿Te has vuelto loco? Es él quien está loco. Loco por ti. Pero si solo piensan en negocio. Tú dejas de trabajar aquí y no se hable más. No voy a perder un trabajo que me gusta por tus manías. Además, si me quedo sin trabajo, ¿qué? Ese viejo verde va por ti y no voy a permitirlo. A mí me haces daño. Y pensar que dejé a María por ti. Si no me sueltas llamaré municipal. Muy bien. Tú lo has querido. Hemos acabado. Para siempre. Para siempre. Te parecerá poca cosa, pero siempre me ha hecho compañía. gracias, Columeta. Quimet no sabe la suerte que tiene de tener una mujer como tú. Y te lo digo para que te acuerdes siempre del respeto y del afecto que te he tenido desde el primer día. y te lo digo en un momento, Columeta, que quizá no nos veamos más. No digas esas cosas, Mateo. Muy lejana es su novela, sus personajes, aquel mundo íntimo que ella concibió hace años de esta película. No, es decir, la película me los ha acercado porque la novela hacía muchos años que él había escrito, ¿verdad? Pero la película me ha acercado todos los personajes que yo había creado. Lleva usted mucho tiempo fuera de España, viviendo fuera de España. ¿Esto le ha hecho cambiar su visión de aquellos años de España? No, en absoluto porque aunque he estado muchos años ausente hacía frecuentes viajes a Barcelona, ¿verdad? Pasaba temporadas en Barcelona en realidad. Es decir, no había un corte así de aquellos tan violentos de no haber vuelto más. ¿Le ha emocionado ver a sus personajes vivientes? Bastante. Paco Betrú ha sido detrás de esta película durante muchos años. ¿Cómo te sientes después de terminarla con tanto anhelo? De momento estoy emocionado porque después de un estreno es muy difícil que te funcione la cabeza. Yo lo miraré con más calma mañana a ver qué pasa. ¿Has tenido muchos problemas a la hora de poder ponerlo en cine? Bueno, han sido esos años, dos años escribiendo el guión y luego un año entre rodarlo y montarlo. Y problemas, creo que los lógicos, los normales en la adaptación de una obra tan importante como la Plaza del Diamante. ¿Satisfecho? Bien, no soy yo quien tiene que estarlo, será el público que no tenga que decir. De momento en Barcelona ya lleva una semana la película y parece que tiene mucho éxito de público. Esperemos que aquí ocurra lo mismo. ¿Satisfechos con los resultados obtenidos? Yo creo que Pepón tiene que contestar a esta pregunta puesto que ha sido en Barcelona donde solo hemos obtenido de momento resultados y es del que puede hablar. Actualmente estamos no solo satisfechos sino muy orgullosos, esta es la verdad, en estos momentos, es decir, muy orgullosos de que la reina haya venido a este estreno, muy orgullosos de que en Barcelona haya esta expectación, de que en Gerona lo haya y que por lo visto parece ser que interesa mucho un tema literario como este. ¿Dispuesto para otro trabajo en colaboración? No, hombre, yo pienso que es la única salida viable del cine español, es decir, colaborar tal como ha hecho cualquier país europeo colaborar con Televisión Española. Si encima además tenemos la fortuna de colaborar con profesionales y en este caso dejarme hacer la pelota con el cine Blas o el equipo actual de Televisión Española estamos satisfechísimos. Creo que es la forma de un cine que salga fuera de nuestras fronteras. ¿Qué otros proyectos en marcha aparecen próximamente dentro de este tipo de colaboraciones? Sí, bueno, actualmente se ha acabado de rodar La Colmena que es la adaptación de la obra de Camilo José Tela que ha dirigido Mario Camus con un reparto muy estelar y están en fase de doblaje. Por otra parte también se está rodando en este momento que participa el actor americano Anthony Quinn La Crónica del Alba que es una adaptación de cuatro horas de la novela de Ramón Sender y en el futuro digamos hay otros proyectos que están un poco más inmaduros pero que vamos por ese camino. Raúl Artigot, ¿cómo te sientes después de haber visto ya en pantalla esta película? Muy bien, muy contento. ¿Y te ha costado mucho trabajo el esfuerzo de rodarlo? Bueno, ha sido trabajoso pero vamos tampoco mucho porque se estaba muy preparada la película. Es una película que se ha hecho con mucho cuidado se ha tenido mucho tiempo para preparar esto de dos meses antes cogiendo información viendo todos los decorados localizando y claro pues ya luego el rodaje resulta más fácil cuando hay una buena preparación. Silvia Munt es una auténtica revelación para todos ¿qué papel has hecho hasta ahora? ¿qué has hecho hasta ahora hasta llegar a este papel? Bueno, lo que había hecho fundamentalmente era desde los cuatro años ballet porque yo era bailarina clásica luego a los 16 me dediqué ya profesionalmente al ballet y luego en el año 76 me dediqué al teatro simultaneando el teatro el ballet y la coreografía o sea que imagínate que pupurri y entonces no me había encaminado nunca hacia el cine hasta que había hecho un par de papelitos en cine teatro sí estaba haciendo teatro cuando Pepón me vio le gusté me propuso como una candidata más de la culumeta hice las pruebas y ahí me escogieron después de unas arduas pruebas que duraron casi dos meses pues salí escogida y aquí estoy haciendo el papel y presentando la película y tu próximo papel lógicamente te gustaría ser algo de bailarina ¿no? Bueno yo un poco como casi siempre en la vida he intentado no ir buscándolo sino me he encontrado las cosas encima un poco ahora espero que el destino también me guíe porque ahora estoy en una crucijada que no sé para dónde girar me gusta muchísimo el cine me ha enamorado tremendamente y me gustaría seguir haciendo cine entonces vale es mi pasión toda la vida pero quizás si lo puedes meter todo junto pues no sé tiraremos para adelante mientras el cuerpo aguante ¿no? Oye con toda tu juventud ¿te habrá costado muchísimo meterte en el papel de la colometa de la posguerra? Mira yo creo que cualquier persona que es sensible que le guste el lenguaje de Rodureda que sienta una sensibilidad o una manera de sentir la vida de alguna forma le ha de gustar la colometa no le es difícil entrar casi todas las personas mujeres y hombres que ahora estoy viendo por ejemplo gente que entra dentro es por esa comunicación que se establece entre un personaje y otro aunque no pases la guerra pasas otras vicisitudes pero te hacen conectar con el sufrir de una persona con la manera de oler de sentir las sensaciones yo creo que es muy fácil para mí ha sido muy fácil entrar dentro de la colometa la sentía mucho aunque no era nada no me parezco en nada y es un personaje más pasivo y yo estoy nacido en otra época ¿satisfecha? pues sí nerviosa aún porque esto era como un examen de revalida pero satisfecha creo que sí las críticas han sido muy buenas y la gente está está como muy contenta y me han dicho cosas muy bonitas entonces estoy satisfecha sí felicidades gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.